Se presentan los límites y contenidos de los espacios axilares. Son espacios topográficos en la región escapular. Su función es dar pasaje a elementos nobles y estructuras provenientes de la región axilar. Para presentar los límites, primero debemos describir la pieza cadavérica. Es una vista posterior del hombro donde visualizamos músculo del brazo y de la región escapular. Los términos de relación y situación son superior, inferior, medial y lateral. Al abordar el espacio axilar medial, se describe como límite superior al músculo redondo menor. Como límite lateral a la cabeza larga del músculo tríceps brachial. Como límite inferior al músculo redondo mayor. Su contenido son los vasos circunflexos escapulares. A continuación se describe los límites del espacio axilar lateral. Como límite superior, se encuentra el músculo redondo menor. Como límite inferior, se encuentra el músculo redondo mayor. Como límite medial, se encuentra la cabeza larga del músculo tríceps brachial. Y su límite lateral es el húmero. Sus contenidos son los vasos circunflexos humerales posteriores y el nervio axilar. Se los describe rodeando el cuello quirúrgico del húmero. Por último, el espacio axilar inferior, limitado superiormente por el músculo redondo mayor. Su límite lateral es el húmero. Su límite medial es la cabeza larga del músculo tríceps brachial. En este caso, el contenido no atraviesa el espacio. Pero se pueden describir al nervio radial y los vasos humerales discurriendo por detrás. Gracias por ver el video.